Alrededor de ocho viviendas resultaron con daños totales y parciales en un incendio registrado en la calle Paseo del Alamar, localizada en la vía Rápida Alamar, la mañana de este lunes. La dirección de Bomberos Tijuana informó que el reporte se recibió a las 11 horas, acudiendo 20 elementos de tres estaciones. El fuego afectó ocho domicilios, de los cuales cinco sufrieron pérdidas totales, con saldo de un hombre lesionado con quemaduras de primer grado en el cuello. El director de Bomberos Tijuana, Carlos Gopar Uribe, informó que fue el segundo incendio ocurrido en el área en menos de 24 horas. La joven que falleció en el ataque armado en el bar El Torito fue identificada como Joana Díaz Zavala, de 19 años, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado. La agresión ocurrió a las 3.34 horas del domingo en el bar ubicado en la avenida Revolución, entre calle Segunda y Tercera. Otras ocho personas resultaron lesionadas. A las altas temperaturas que se registran este día, se le suman los vientos característicos de la época otoñal. Las ráfagas de viento se perciben más en la zona este de la ciudad debido al polvo que levantan. Las temperaturas máximas este lunes fueron de 36 grados centígrados y la mínima de 20 grados. El secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Naya, presentó su renuncia al cargo e informó personal de comunicación de gobierno del estado. En el puesto quedará Gerardo Manuel Sosa como nuevo secretario de Seguridad Pública. Daniel de la Rosa Naya ocupaba dicho cargo desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán. Autoridades estadounidenses revisaron la mañana de este jueves los ocho prototipos que se construyeron de lo que será el nuevo muro que divida México y Estados Unidos. De lado mexicano se reforzó la seguridad en la frontera a la altura de la colonia Las Torres, con un despliegue de elementos de la Policía Federal y la Gendarmería. Se espera que este día se seleccione el prototipo definitivo del nuevo muro fronterizo. Posterior a esto, se retirarán las ocho muestras de esta zona en la que fueron construidos en menos de un mes. A las 9.45 horas, una persona del sexo masculino fue abatida a balazos cuando se encontraba sobre la avenida Baja California, esquina con Sócrates, en la colonia Camino Verde, hasta donde arribó la policía municipal, así como socorristas de la Cruz Roja, quienes declararon sin vida a la hoyo CISA, por lo que se implementó un operativo en los alrededores en busca de los presuntos agresores. Tesorero municipal Ricardo Chavarría Morales informó que para el 2018 están considerando un aumento de 300 millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Aseguró que están siendo conservadores en cuanto a la ley de ingresos que presentarán al Congreso del Estado el próximo 15 de noviembre, ya que no prevén ningún incremento en los impuestos municipales. Familiares y seres queridos de Keira González se manifestaron frente al Hospital Florence ubicado en la calle General Ferreira, a unos metros del Boulevard Aguacaliente. La hermana de la víctima explicó que se manifiestan buscando justicia en contra del presunto responsable Jonathan, su expareja sentimental. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que la audiencia de vinculación a proceso en contra de Jonathan, presunto responsable de intento de homicidio de Keira González, se celebrará en el Hospital Florence, donde se encuentra custodiado. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera, informó que ya solicitaron a Conagua que se realice la limpieza de la canalización del río Tijuana, donde los arbustos han crecido considerablemente. De presentarse lluvias intensas, afirmó que el agua sí fluiría por el canal, pero quedarían encharcamientos. Un elemento del cuerpo de bomberos resultó lesionado durante el combate a un incendio en la avenida Revolución entre las calles Quinta y Cuarta esta mañana. El director de bomberos Tijuana, Carlos Gopar Uribe, comentó que los peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes y, pese a que aún no se tiene la certeza, todo indica que el fuego fue provocado por un cortocircuito. Solo el 19% de las casas de cambio de la ciudad han cumplido con certificar su oficial de cumplimiento, el resto podrían dejar de operar a partir de 2018, informó el presidente de Centros Cambiarios Asociados, Carlos Leos Martínez. Se está en el último periodo para la certificación de oficiales de cumplimiento, explicó, y es la última oportunidad de contar con un oficial certificado. El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en la banqueta envuelto en una manta sobre la vía lenta de la Avenida Internacional en la zona norte. Agentes de la Policía Municipal y de la PGJE, así como periciales, recabaron información para determinar la causa de la muerte, aunque al parecer, el cuerpo presenta indicios de violencia. ¿Qué fue lo que le dijeron? Eh, trajeron un señor, la policía, ayer, a un indigente, entonces me parece que él hoy tenía un encendedor y estaba contando su dinero, de lo que me acaba de informar, de lo que le ha encargado, de que estaba en turno. Entonces ya, ahora fui a, ya como a la la verdad, no sé. O tenía, o tenía, ¿qué era lo que tenía o cómo lo provocó? La verdad no sé, eh, es una suposición, ¿verdad? De que a lo mejor él prendió alguna cobija o algo allí, este, una persona indigente de la calle. Eh, ¿cuántas personas, este, tiene aquí ahorita? Hoy tenemos, eh, 164. 164. O sea, y otra pregunta, este, ¿siempre le traen gente de la calle o algo así? Nos dedicamos a un centro de calle, no hay gente que anda indigente, gente del hospital, por ejemplo, el área donde se quemó, eh, es el área como el hospital, los, los que de plano están quebrados, no pueden, no pueden moverse, tenemos un área, un área de, parece que hay personas. ¿No dicen que son seis muertos? Sí. Sí. Sí.